Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Mori, para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un video súper importante y es la relación que hay entre la felicidad y las metas. Este video te va a funcionar muchísimo, así que no te despegues. Comencemos. ¿Sabías que el 80% de las personas que son infelices no tienen metas en su vida? Y por el contrario, el 90% de las personas que se sienten felices tienen metas en su vida. Entonces te pregunto, ¿tú tienes una dirección? ¿Tú tienes escritas las metas que quieres alcanzar? Es súper importante tener esa dirección, esa motivación cada vez que te levantas, esas metas. Más allá de que sí, te ayudan en tu futuro, tú no sabes lo mucho que también ayudan en tu presente. Es que tener metas es ese mapa, esa guía que todos necesitamos para realmente saber hacia dónde queremos ir. Es gratificante cuando tú vas alcanzando las diferentes metas, no importa si son grandes o pequeñas. Al final, todos tenemos metas diferentes y todos tenemos algunas metas más grandes que otras y eso es totalmente normal. Pero cuando no tienes metas, te pierdes en el camino, empiezas a trabajar pero sin un sentido. Entonces al final sientes que haces muchísimo sin recibir resultados. Entonces te frustras, te sientes ansioso o los días pasan y realmente no sabes, no sabes a dónde vas porque no tienes una dirección. Entonces no tener metas te hace sentir perdido, pero tener metas te da esa sensación de gratificación, de motivación y te mantiene activo, enfocado en lo que quieres. Básicamente cuando no tienes metas, te sientes en un limbo. Incluso puede que tengas, por ejemplo, un proyecto, un negocio o algo por el estilo, pero si tú no tienes metas claras dentro de ese proyecto, dentro de ese negocio, porque las metas van en todo, en tu parte profesional, en tu parte personal, incluso si ya tienes algo, si ya tienes tu carrera, pues metas dentro de esa carrera. Cuando tú las tienes escritas y sabes exactamente a dónde quieres ir, tu vida tiene muchísimo más sentido. Si no, vas a empezar a dar vueltas en círculo y eso no quiere decir necesariamente que tú digas, bueno, pero es que yo estoy haciendo muchas cosas en mi vida. Sí, ok, pero ¿hacia dónde vas? Es como que no, ya yo tengo un trabajo. Ok, pero tienes un trabajo por el simple hecho de, bueno, hacer lo mismo todos los días y caer en rutina, o tienes un trabajo y estás enfocado en que, mira, yo el año que viene o en tantos meses yo quiero un aumento, o yo quiero cambiar de trabajo, o yo quiero realmente perseguir una siguiente posición. ¿Cuáles son las metas que tienes? Y repito, no importa el tamaño, no importa el estilo o en el área que tengas la meta, lo importante es que tengas metas para que no estés en el limbo. Y mucho más si de repente te sientes en esa rutina monótona en donde no tienes algo que te motive, que te haga sentir entusiasmado por perseguir y alcanzar algo diferente en tu vida. Entonces, entendiendo esto, yo te invito a que busques en este preciso momento lápiz y papel y te preguntes, ok, ¿cuáles son las metas? Se selecciona aunque sea tres metas porque, claro, tenemos diferentes áreas de nuestra vida, el área familiar, el área personal, el área profesional, nuestra salud. Entonces, toma algunas de esas áreas y coloca como que tres metas o piensa, pregúntate, ¿cuáles son las metas que yo tengo en esta área de mi vida o en esta área de mi vida? Y escoge tres, nada más para empezar escoge tres, pero lo importante es que tengamos más metas en diferentes áreas que, repito, algunas serán más grandes que otras, algunas necesitarán más esfuerzos que otras, pero es bien importante que tengamos metas en las diferentes áreas de nuestra vida porque siempre hay posibilidades de mejorar, de crecer y de sentirnos entusiasmados por lograr algo diferente y muchísimo mejor. Entonces, coloca esas metas que tienes y luego comienza a crear un plan de acción, comienza a dividirlas en chiquito porque, claro, a veces, ¿cuál es tu meta? Entonces, o no sabes o lanzas una cuestión de quiero ser millonario o quiero comprarme una casa gigante en el país del otro lado del mundo y es como, ok, está bien, no quiere decir que no puedas tener esas metas, pero vamos a comenzar con cosas un poquito más realistas, eso no quiere decir algo que vas a poder lograr mañana, pero sí algo que tú puedas organizar un plan de acción a partir del día de hoy y que realmente te puedas organizar un poquito más y que lo puedas ver más posible. Y recuerda que en ese proceso pedir ayuda no es una debilidad, es todo lo contrario. Ser vulnerable, abrirte a pedir ayuda es realmente muy inteligente, es una decisión estratégica que te va a ayudar a llegar más rápido a tus metas, a saber ejecutarlas mejor, a hablar con una persona que ya ha pasado por ese proceso, que tiene esa experiencia y que te puede dar las herramientas para que tú no te sientas tan perdido, no sea tan complicado y no te tome tanto tiempo poder llegar a donde quieres estar. Y por eso tengo mi programa donde trabajo con diferentes clientes que si te interesa, me puedes enviar la palabra RESET en mi Instagram, así conversamos y te cuento cómo funciona lo que hago, pero básicamente te puedo ayudar a darte las herramientas para que logres alcanzar las metas que tienes, dejando de postergar, entendiendo cómo organizarte mejor, cómo conectar con tu propósito, si todavía estás como, ¿será que es que no estoy claro qué es lo que me gusta? Pues bueno, vamos adentro a revisar qué es lo que realmente te gusta. Entonces envíame la palabra RESET, incluso estoy ahorita entregando un ebook gratuito en donde te hablo de los pilares claves que te van a ayudar a ejecutar esas ideas que tienes en mente. Entonces el ebook es gratis, solo envíame la palabra RESET y te envío el ebook a través de mi Instagram. Y recuerda que al final no se trata solo de tener sueños, sino de tener metas. ¿Y cuál es la diferencia? Que sueños es lo que tú dices, yo quiero hacer esto y lo lanzas como que al aire, pero cuando ya lo tienes como una meta, como un plan, básicamente es tener como esa estructura, ese paso a paso de cómo vas a llegar con un tiempo estipulado de mira, yo en tanto tiempo voy a estar en este lugar. Entonces cuando ya tú todo lo tienes mucho más organizado y más planificado, allí se convierte en una meta. Y eso es lo que queremos. Soñar es maravilloso, pero vamos a poner los pies en la tierra y realmente convertir esos sueños en realidad. Básicamente convertirlos en meta para que sean realidad. Te aseguro que si comienzas a perseguir estas metas, vas a ser muchísimo más feliz, vas a tener más motivación en tu vida, vas a tener muchísima más disciplina. Les he comentado en muchas oportunidades como yo cuando terminé mi segunda carrera universitaria acá en Australia, dije yo no quiero estudiar más nunca. Y ahora que estoy metida en todo este mundo de coaching, no puedo parar de estudiar. Me la paso leyendo, me la paso con mentores, me la paso haciendo programas, me la paso estudiando cuando yo dije que no quería estudiar más nunca. ¿Y qué es lo que pasó allí? Pues que yo conecté con algo que me apasionaba al 100%. Entonces eso es un paso fundamental. A veces decimos es que no sé, no tengo metas, no sé qué. Y es porque no has conectado con lo que quieres, no has conectado con lo que realmente te apasiona. Y a veces para eso necesitamos ir bien profundo, realmente auto evaluarnos y conectar con lo que realmente nos gusta. Dejar esa vida en automático, ese bueno, es que estoy haciendo esto porque alguien me dijo que tenía que hacerlo o es que si hago esto, entonces qué van a pensar de mí. Y estás todo el tiempo pensando en esa validación externa, en ese perfeccionismo, en eso que te dicen de afuera, en perseguir esa carrera que capaz estudiaste pero que no te gusta y tienes mucho miedo de hacer el cambio. Entonces todas esas cosas también las tocamos en el programa porque cuando conectas con tu propósito, todo fluye muchísimo mejor. Y bueno, espero que te haya encantado este video. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete a un botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y recuerda que nos vemos todos los miércoles. Bye!